Música Me obligaban a comer, yo hacía lo posible por no comer, no sé, hice un día como que hacía un desarreglo y comía, al día siguiente decía ya, al día siguiente no voy a comer nada. En nuestro país no podemos decir una cifra exacta respecto a los diversos casos de anorexia y bulimia, pero se debe tener en cuenta que esto ha ido aumentando cada vez más, sobre todo en los jóvenes. No cambies de canal, que a continuación te contaremos más detalles, aquí en Mañaneros. Música El ver tanta figura perfecta, el querer lograr el físico de modelo o simplemente sugestionarnos a que estamos un poquito más rellenitas, nos hace llegar a casos extremos, tales como lo son la anorexia y la bulimia. Pero, ¿qué será lo que realmente hace llegar a los jóvenes a esto? ¿Qué sentirán al estar ligados a esta enfermedad? Principalmente por un tema de autoestima muy baja, y eso estaba siempre atribuido a mi cuerpo, me sentía muy disconforme con mi cuerpo, con mi forma física, y eso gatilló que desarrollara la anorexia. Algo que sin duda marca la vida de cualquier persona, pero ¿cuál será el trastorno psicológico que se vive durante este proceso? ¿En qué consiste la anorexia y la bulimia? Yo me miraba al espejo y yo me encontraba normal, pero estaba muy flaca y tenía un terror pero enorme a subir de peso. Y por lo general en la anorexia la persona es muy delgada, muy muy delgada, pero se ve al espejo demasiado gorda. En el caso de la bulimia, la persona por lo general tiene un rango normal de peso o está sobrepeso, por lo tanto no tiene una imagen distorsionada a la realidad. Eso es básicamente la diferencia entre la anorexia y la bulimia, que ambas son trastornos de la alimentación. Y es por esto que ya hace varios años existen fundaciones que están contra estas dos enfermedades, que sin duda mayormente afectan a los jóvenes, quienes poco a poco buscan una identidad y se fijan mucho más en su apariencia física. O sea, crecer el tiempo de los programas juveniles, de las mujeres con el cuerpo bonito y eso afecta tanto como a las niñas y no se les toma el peso. O sea, yo creo que debería haber un filtro realmente lo que estamos diciendo en la importancia que le damos al peso, porque en los medios de comunicación se le atribuye mucha importancia al físico y eso daña mucho a la juventud. Un video que está en contra de la anorexia y la bulimia se ha ido viralizando, comentando aparte que el 75% de las personas que consultan respecto a estas dos enfermedades son menores de edad. ¿Te estás vomitando? No, pero a ver, que te he dicho que no puedo vomitar. Vale. Que te estoy diciendo que no puedo vomitar. Que escucho a mis padres, que lo veo muy bien. Que si abres el gris y vomitas no se entera nadie. Vale. ¿Y tú has tirado el espejo? No. No has tirado los toques y me vas a agradecer a mí por no vomitar. Joder, porque mi madre está en casa y... ¿Te ha venido la regla? No, no me ha venido la regla. Vale, no voy a levantar tienes, estoy viciéndome la... ¿Qué te pasa? Estoy poniendo enferma, que no paro de sentirme el culo, es que me estoy dando asco. Soy una gorda asquerosa, de verdad que prefiero estar muerta, que soy una asquerosa gorda. A ver, todavía no se queda mucho respeto. ¿Pero qué se puede hacer cuando se detectan estas enfermedades? ¿A quién podemos acudir? ¿Cuál es el tratamiento? La mejor forma de tratar y lo que yo recomiendo es que sea con un equipo multidisciplinario, ya sea con psicólogo, con nutricionista, con psiquiatra, y lo fundamental acá es el apoyo de la familia. El apoyo familiar, una psicoterapia sistémica familiar, es lo fundamental para este tipo de apoyo, porque por lo general la bulimia y la anorexia tienen que ver con aspectos emocionales que no están desarrollados durante el desarrollo de la personalidad. Me llevaron a engañar al médico, porque según yo, yo estaba súper bien, estaba súper normal. Me llevaron al psiquiatra, ahí ya descubrieron que lo mío efectivamente era anorexia, estuve en tratamiento psiquiátrico con nutriólogo y nutricionista, además dándome suplementos, pero fue todo un trabajo. Fue muchos meses de que me obligaban a comer, me estaban pesando cada semana, y yo iba bajando más, yo iba a pesar 45 kilos. Así que mucha atención a los síntomas que se pueden presentar en sus hijos, primos, sobrinos y todos sus conocidos, ya que siempre debemos prevenir en vez de lamentar. Uno se va demacrando, la piel seca del pelo, estaba pálida, me sentaba y me dolían los huesos, dormía muy mal en la noche porque es como que no hay músculo, no hay nada, entonces estaba acostada y me dolían los huesos, además me costaba mucho caminar, me cansaba, cualquier esfuerzo físico, onda, pararme ya era un trabajo enorme. Esta mañana en el estudio nos acompaña el psicólogo Samuel Jiménez y también tenemos un testimonio de una mujer tremendamente valiente que hoy está con nosotros, Javiera de la Parra, quien sufre anorexia a los 15 años, hoy tiene 26 años, nos cuenta que se siente recuperada, pero es una pega de día a día. ¿Cuánto te costó, Javiera, salir de la anorexia? Bueno, recuperar mi peso normal fue como un año más o menos, un año y medio, y cambiar el chip mental y emocional, eso es lo más difícil. ¿Pero qué te llevó a ser anorexia? Es como principalmente un tema de autoestima, de autoestima, de atribuirle mucha importancia a tu cuerpo, mucha importancia a cómo te ven los demás y sentir que ser flaca es importante. Javiera, perdón, voy al trigo contigo, pero quiero saber en qué momento tú te comenzaste a dar cuenta que estabas mal, que no querías comer, que mentías, que escondías la comida, ¿en qué momento empezaste a decir quizá estoy empezando a equivocar demasiado el rumbo, más que más ya de cuidarme un poco, de sentirme bonita? Es como que siempre lo supe en realidad, pero como que uno, yo siempre digo que es como estar poseído, porque uno se trastorna tanto la mente que se vuelve como otra persona, una persona manipuladora, que engaña, que todo el entorno son tus enemigos, mi familia, mis amigos, se vuelven mis enemigos, porque me van a querer ver más gordita, o sea, con más peso, digamos, y al final es como que están en contra de mí, hasta todo el mundo en contra de mí. Todo el mundo en contra de tuya. Tú llegaste a pesar 45 kilos, eres muy alta, ¿cuánto mide? Sí, como un 80. Un 80 con 45 kilos es bastante impactante, por decirlo menos. ¿Cómo fue el proceso que vivió tu mamá? ¿Cómo tu mamá descubrió, se dio cuenta? ¿Cuáles fueron las señales que tú empezaste a dar? Yo creo, yo en realidad nunca supe que ellos se habían dado cuenta. No tenía idea hasta que en un momento me llevaron al psiquiatra, engañada, o sea, como diciéndome que iba por otro tema, y finalmente era por eso. O sea, yo me empecé a dar cuenta cuando el psiquiatra me empezó a preguntar, ¿y tú te miras al espejo? Cuando te miras al espejo, ¿qué te miras? Y empezó así. Ahí decíritu que ellos ya se habían dado cuenta de estas situaciones. Y ahí descubrí por lo que yo iba, finalmente. Voy a hablar profundo también con Samuel hoy día, pero quiero entender un poquito el contexto, Samuel, por eso te pido que enfoquemos esta primera parte de conversación con Javiera. Pero, Javiera, ¿hay un hecho que tú sientas que hayas detonado esta anorexia en ti? ¿Algo puntual? Sí, yo siento que fue un tiempo, bueno, yo tenía un poco de sobrepeso, nada fuera de lo normal. Y en unas vacaciones me enfermé del estómago, estuve con una gastroenteritis súper fuerte mucho tiempo, varias semanas, y eso me hizo bajar de peso. Entonces, después, yo con unos kilos menos, me decían, oh, bajaste de peso, que te ves bien, que estás bonita, claro. Es que es eso. Y eso como que empecé a decir, ah, ya, como con menos peso, la gente como que, como que llamo más la atención, la gente me da más, no, soy más aceptada. La gente me quiere más. El proceso heavy, yo, bueno, yo lo he contado otras veces, yo también tuve anorexia a los 20 años. Sí. Y el proceso heavy es cuando uno pasa de que te dicen, te ves bonita, a que te ves, cuando ya te empieza a decir la gente que estás muy flaca. Y te dicen, oye, como que te faltan unas cazuelas, ¿ah? Claro. Y uno dice, y el proceso, para mí, cuando uno está enferma, es el momento en que uno dice, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Samuel, cuando uno dice, mentira, está todo el resto equivocado, yo estoy bien. Claro. Porque así flaca, como que les da envidia. Y una cosa, querido Samuel, es como así, ¿o no? Hay como una dismorfia, finalmente. Uno se ve diferente a lo que realmente es. Sí, hay alteraciones de la percepción. Lice llenamente, es un cuadro de orden psiquiátrico que requiere de apoyo psicológico, hay que dejarlo bien claro, digamos. Y que tiene alteraciones, digamos, de diversos tipos. Tiene alteraciones sociales, porque genera mucha disruptibilidad, digamos, en el entorno, pero además tiene problemas de percepción sobre la imagen, digamos. Samuel, sácame una duda. Un papá, una mamá, ¿puede ayudar a solucionar este problema sin ayuda profesional? Es decir, detectamos que nuestra hija, nuestro hijo está con algún tipo de anorexia o bulimia. ¿Puedo hacer algo yo o ya es tarde y tengo que pedir ayuda a un psicólogo o ayuda a un psiquiatra? Muy difícilmente se va a poder salir solo de esto. Muy difícilmente hay que ser bastante responsable, ¿no es cierto?, con quienes nos están viendo y que ellos aprendan a identificar cuáles son las sintomatologías de riesgo que finalmente esto conlleva para que así una consulta temprana pueda prevenir, digamos, situaciones de mayor complejidad. Querido Samuel, para redondear el tema, ¿cuáles son en fondo los acentos que tiene que poner el padre, la madre con respecto a la alimentación? Bueno, yo creo que en conjunto, como el colega decía en la nota, ¿verdad?, aquí se requiere de una intervención multisistémica con muchos profesionales, digamos, y finalmente la familia pasa a ser un eje muy central en esto. En colaboración con el psicólogo, con el psiquiatra, con quien corresponda que está viendo esa área, poder resignificar lo que la Javi decía con respecto de que sentía que la gente era su enemiga. Y eso es la primera idea que hay que cambiar. Ahí hay un tema, digamos, cognitivo que es interesante modificar. En la medida de que se pueda cambiar esa imagen, vamos a poder también hacer que la familia sea una ayuda más potente. Samuel Jiménez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igual para ti, Javiera, un muy lindo testimonio, súper valiente de estar con nosotros hoy día en la mañana.